El primer coro de Corito Coñafó. Yo lo voy a hacer acá. Hace más de un año. Yo también, yo también. Oye, oye. Es verdad, ella no fue ese coro porque yo fui. Prácticamente el nuevo soy yo. Hace más de un año de ese coro. Prácticamente el nuevo soy yo. Oye, créame que voy con mi relación. Tú mames la cámaras, tú mames la cámaras. ¡Eh! ¡No! ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo? ¡Eh! 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 ¡Eh!